Música Bueno, las elecciones hasta el momento en el municipio de Sonsol, tanto en el área urbana como en el área rural, se encuentran sin ningún contratiempo. Hemos tenido presencia en los puestos de votación urbanos por parte de la Policía Nacional. En el área rural hace presencia en los ejércitos nacionales, hasta el momento todo transcurre dentro de la normalidad. Estamos garantizando que los habitantes del municipio de Sonsol puedan vivir una fiesta de la democracia en total tranquilidad. Bueno, en el área urbana del municipio tenemos un dispositivo de aproximadamente unos 50 unipotados, entre los cuales contamos con personal de investigación criminal y personal de inteligencia, garantizando que los municipios acudan a la zona de una manera tranquila. Por parte de nuestro ejército nacional tenemos un dispositivo en una zona rural de aproximadamente 100 hombres, garantizando las elecciones en los diferentes puestos rurales. Hasta el momento acá en el municipio de Sonsol no hemos tenido ningún delito electoral fragante hasta el momento, ninguna denuncia concreta acerca de delitos electorales de convicción, tanto urbana como rural del municipio de Sonsol. No, pues decirles a todos los habitantes del municipio de Sonsol que nuestra fuerza pública está en toda la disposición de garantizar que la fiesta de la democracia se lleve en total normalidad en jurisdicción del distrito de policía Sonsol.